para ti es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué importa que ya esté muerto? Pues no, Alta Gracia, eso no es así de fácil. Sebastián era un sacerdote que tenía una familia, una madre, unos hermanos, gente que lo quería. Para ellos no hay un punto, ¿entiendes? ¡No lo hay! Yo pasé 20 años pensando en eso y no puedo hacer nada. Lo que podía hacer ya lo hice y fue pagar cárcel. Eso no es suficiente. ¡Nada es suficiente! Sebastián no era un santo de yeso que tú quitas y pones y se quiebra. Era un ser humano de carne y hueso como tú, como yo. Y tú y tus amigas lo mataron por una estúpida apuesta. ¿Y qué quieres que haga? Yo no me puedo quitar la vida para devolvérsela a él. Lamentablemente, Sebastián está muerto y yo estoy viva. Déjalo descansar en paz y déjame vivir a mí lo que me queda de vida. ¡No! Tú nunca vas a poder vivir en paz hasta que yo sepa la verdad. ¡Nunca! Eso, tú estabas en un carácter, mi amor, ¿era? Y que eras hasta capaz de matar por él. Así, así, igualito, igualito como lo estás oyendo, mi amor. Es que, es que yo soy una gafa. Los hombres vienen, me calientan la oreja y... Y ahí, ahí caigo yo como una gafa, como una real gafa que soy. Ay, ya, mami, ya. Toma, tomate la sopita, sí, tómatela. Anda, anda, porfa, mami. Es que estás muy prendida, por favor, tómatela. Anda. Bueno. Mamá. Háblame claro, ¿sí? Dime qué fue lo que te pasó con ese hombre. Nada, cole. Nada, que me va a pasar lo mismo, lo mismo que me pasa siempre y con todos, toditos los hombres, mi amor. Que yo me enamoro y siempre terminan dejándome ver siempre. Yo no sé por qué, con igualito me enamoré de Julián y me dejó. Pero, bueno, es que el simple que hizo fue el león. Tu papá sí me quiso, pero... Pero terminó dejándome igualito que un tesoro grande barato. Igualito, yo no sé, Cordi, ¿por qué? ¿Por qué los hombres me dejan, Cordi? ¿Por qué? Me de San Antonio. Tú dices a lo que yo le tengo pánico. A quedarme sola y al despecho. Y a que Pancho me destruya la vida y yo más nunca vuelvo a creer en el amor. ¡Cordi! ¡Cordi, a Dios! ¡Me está atacando, Cordi! Yo te quito ese abrigo como sea. Tú no vales esos cinco mil dólares. Chichita, te ves divina. Con esos hombros al descubierto. Me embriagas y se me levanta el espíritu. Ven, mi amor, quítate ese abrigo y vamos a reventar la cama. Vamos, mamá. No me toques. ¿Cómo que no te toques? Pero es que tú no sabes que tú me vuelves loco, mi... Mi reina de las uvas, 1979. Tan bella, tan hermosa, tan... Tan, tan... No me toques, Lugodín. Me vuelves a tratar de sacar el abrigo. Y yo te mato. Mi amor, pero... Si yo no quiero sacarte el abrigo. Yo lo que quiero es hacer el amor contigo. Me vas a asco, Lugodín. El simple hecho de imaginarte de su nube en mi cama, como en el interior de ti, me vas a asco. Todavía no te he perdonado lo que me hiciste con Ricardo. Así que estás advertido. ¿No vuelvas a tocar? Acabo de perder 5.000 dólares. Y todo por culpa de este interior de ti, Lugodín. Ay, no, 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 basta. Tienes dos horas caminando de un lado a otro sin decir una palabra, por Dios. Grandulón. Tienes que enfrentar esto. Estoy preñadísima. Voy a darte un hijo. Sí, chica, ya sé, ya sé, ya sé. Pero no me atosigues más. Pues esto es para atosigarte y para mucho más. Porque yo sí tengo un problema encima. Pero parece que tú... Parece que tú todavía no te has dado cuenta de eso, Beto. Grandulón. Grandulón, ahora más que nunca yo necesito de tu apoyo. Las cosas no son así, Marilas. Las cosas no son así. Pues sí lo son. Sí lo son, Ernesto. Porque yo no voy a traer un hijo al mundo poniendo en riesgo mi vida para que el pobre crezca sin conocer a su papá porque es un irresponsable. ¿Qué va? Eso no lo voy a hacer yo. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí crecí sin saber lo que es tener a un padre a su lado. Eso no me interesa. ¿Qué? ¿Cómo que no te interesa, Ernesto? ¿Qué se supone que tú esperas que yo haga? Que no tengas ese muchacho. Ay, viejita, qué pena contigo. ¿Qué vas a pensar en tu mami? Nada que no haya pensado antes, mami. Ya, qué pena, mi amor. ¿Cómo voy a ser yo? Es que no sé, no me imagino vivir sin nudo. No puedo vivir sin nudo. Ya, mami, no llores, sí. Es más, tienes prohibido dedicarle un minuto de tus pensamientos a... Y a ese cabez de machete, mami, que no te quiere. Está bien. Está bien, ya no basta. Pero, entonces, cuéntame, cuéntame, ¿cómo te fue con Pancho? Ay, mami. Ay, estos han sido los momentos más felices de mi vida. Ay, es así, así, tan... Ay, tan feliz. Pancho es tan tierno. La caballera. Mami, yo creo que... Que de verdad me quiere. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¡Ah, pues! Quieta, quieta, quieta. No te pongas así, Marita. Suéltame. Cállate. Tú también tienes que entenderme. Esto ha sido un golpe bajo y... Por más vueltas que yo le he dado la cabeza y trato de entender la cuestión... No sé qué decirte, mami. Pero, eso no hay que pensarlo mucho, ¿entiendes? Tú sabes que era lo que yo esperaba que tú dijeras. Que tú dijeras. Que mandabas todo al carrizo. Y te casabas conmigo. Y me llevabas lejos de aquí a mí, a tu hijo, para ser feliz, ¿entiendes? Yo me tengo que ir de esta casa. ¿Por qué? Por algo que pase conmigo. Y yo te lo voy a confiar. Pero tú me tienes que prometer que no lo vas a decir. Porque si tú lo haces, yo te juro que a Laura y a todos los demás le voy a decir que yo estoy esperando un encuentro. No diré, está bien. No diré nada. Pero ¿qué es eso tan serio que tienes que decir? No me preguntan por Salomón porque ya no quiero hablar de eso. Uy, está bien, chava. Cero rollo. Mira, por fin saben por qué Altaraz estaba vestida de novia la noche que mataron al cura. No. Porque los videos que tenemos son de fecha diferente. y no logramos atar caos. Bueno, pero lo que sí averiguamos es que la mujer que se está casando en el video es Ricarda, la mamá de Cordelia. Qué sorpresita, ¿no? ¿Y quién se lo dijo? La misma Cordelia. Ella nos dijo que tenía esa hija que se estaba casando a Ricarda con un tal... Leóncio. Sí, un tipo que después la abandonó. ¿Leóncio? ¿Quién será ese tipo? ¿Qué te va a quedar con todo esto? Yo soy una empresa por eso. ¿Qué? Estafador. Pero bueno, ¿qué está diciendo? Tú me quieres volver loco, ¿no? Créeme que no. Escúchame, porque es importante. Yo me metí en un lío bien grande y fui llevada a juicio en Miami con el nombre de Rosana Hurtado. Ahí una abogada me sacó del lío. Pero usted tiene que ver eso con nosotros. Que esa abogada que me consiguió la libertad está trabajando ahora para Salomón. Ella... Ella me descubrió, ¿entiendes? Y yo creo que ella le está aconsejando a Salomón que me saque de esta casa. Ya, ya va, ya va. Pero espérate un momentico que esto no se... a ti casi tan fácil. Tú me estás diciendo que se te metieron presa por estafadoras, ¿no? Lo eres. Sí. Aguara. La verdad que tú sieres apretada. Ahora seguramente me vas a echar un cuento de que no eres Marina Batista y tal, ¿no? Para mi desgracia sí lo soy. Soy Marina Batista. La hija de Juan Vicente del Toro. Yo te juro que yo daría cualquier cosa por ser Rosana Hurtado. Esa estafadora de mía. No sé si Sebastián lo mataron cuando fue por la apuesta. A ver si era porque estaban enamoradas de él. Era muy desguapo. Y la muchacha de él por lo que hicieron cuando él llegó. Por ser Rosana Hurtado era un hombre. Entregado por completo al servicio de Dios y a su parroquia. Él solo quería ayudar y dar alivio a la gente del pueblo. Así que no hables tonterías. Eso lo sé. Yo lo conocí. Él era un hombre de Dios. Tú estabas enamorada de ese día, ¿verdad? ¿Qué? Ernesto. Ernesto, no se te ocurra de la tarde. Porque te juro que te manto. Yo no puedo hacer lo que tú dices. Sí. Tú sí puedes. ¿O es que acaso a ti se te olvida que yo voy a tener el momento tuyo? Cuídate de mí, Ernesto. Cuídate de mí. Porque te juro que yo soy capaz de cualquier cosa. ¿De dónde sacas tú que yo estaba enamorada de Sebastián? Fue por eso que lo mataste, ¿verdad? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que pasa? Si tú sabes algo, si tú averiguaste alguna cosa y no te lo digas, porque no entiendo por qué viene ese comentario. Tú estabas enamorada de Sebastián y todo ese cuento de Julián Morera fue solo para engañarme, para esconder tus amores ilícitos con el cura. Oye, lo cierto, ¿verdad? Es que te volviste loco. Es que definitivamente te perdimos. ¡Habla! ¡Habla! ¿Y si es así, qué? ¿Qué sentido tiene que lo diga ahora? Para mí sí tiene sentido, porque yo estoy en busca de la verdad y tú eres la única que la tienes. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres tú saber esa verdad? Si tú no lo dices, tal vez que te diga lo que te falta por saber. Así que ahora habla tú. La soledad, amor a lágrimas de licor. No me amenaza. Yo soy un hombre que tiene todo bien puesto y que también sabe asumir su metida de pata. Pero de la manera en que me estás hablando no me dejas pensar, ¿entiendes? Así que me vas a parar el toño total. Ya tú vas a empezar. Mira, yo estoy muy mal para aguantarme tus arranques. Además, el hijo que estoy esperando, tu hijo, se puede resentir. ¿No entiendes que lo que estoy es confundido? ¿No entiendes? ¿Cómo es eso de que la hija de un millonario vivía detrás de la gente? Porque eso es lo que hacen los etapadores que yo sepa, ¿no? ¿Y qué querías tú que hiciera? Si la vieja loca de Berenice y Altagracia me quitaron todo lo mío. Me hicieron vivir en la miseria con hambre, con necesidad. Cuando sabían muy bien que yo era la hija de un hombre rico. Hasta seguir con eso que fastidia. Mira, el mundo está lleno de gente humilde que vive con dignidad de su trabajo y que no se mete a etapadores porque su padre lo abandonó. Ellas me quitaron todo mi vida. Y mi papá, el imbécil de mi papá no me defendió. Por eso ahora lo quiero todo el día. ¡Todo! Y yo no aparezco a mi papá. ¿Tú no quieres fotos de él? No, 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 Corti, no tengo nada porque, bueno, cuando yo me di cuenta que Leoncio me había abandonado lo que hice fue agarrar todas sus fotos y todas sus cosas, mi amor, y la gran quemazón con todo eso. Todo desapareció, todo, todo. Bueno, pero es que si Pancho me deja yo de la rabia pongo una bomba en las bodegas, mínimo. Ay, gracias a Dios que te tenía aquí, mi amor. Ay, es que te haré lo más bello y lo más grande, lo más grande que me ha pasado en esta vida. Y a tu papá, bueno, le pinté la que te conté y me decidí a vivir la vida. ¿Cómo hiciste? Bueno, primero que nada me pinté el cabello así de rojo, ¿no? Entonces me puse las faldas bien cortitas y me dije, Ricardo Araujo a vivir, que la vida es para vivirla. Y me di cuenta también, mi amor, que un hombre no vale un despecho. La última vez que vine a este pueblo fue hace 20 años. Vine a una fiesta que inventó Altagracia y salí con la tabla. porque a la vieja Berenice le dio por humillarme. Trató como un perro. Ya tus cuentos de pobreza y de tristeza me tienen harto. Yo no sé qué creerte, me has dicho tanta mentira que ya ni siquiera sé cuál es la verdad. Pues escúchame para que tú entiendas mis razones y si quieres después vas y le preguntas a los demás a ver si te mentí. Esa noche Altagracia invitó a una fiesta y bueno, ahí conocí a Chichita, a Laura, a Ricardo y a su mejor amiga La Juaca. Pero es que ustedes no se conocían ya, pues. No, realmente no nos conocimos esa noche. Y yo vine porque yo pensé que me iban a dar mi puesto de hermana, mi puesto de hija de todo. Pero no fue así. Lamentablemente, no. ¿Qué fue lo que te hicieron? Me humillaron más que nunca. La vieja loca esa de Berenice me mandó a echarle del pueblo como si se tratara de un animal enfermo. Por eso la odio tanto, ¿entiendes? Porque eso no se le hace a una jovencita de 20 años. Ellos me despreciaron como nunca nadie lo había hecho. Ay, Cordy, Cordy, mi amor, ahora que te estás enamorando, mami te va a dar unos consejitos, mi amor. Siempre tienes que tener un ojo bien abierto y el otro así cerrado, cerrado, así, Cordy, siempre, por favor. Ay, mamá, no, tú sí eres payasa. No, Cordy, payasa no, es verdad, porque cuando uno cierra los dos ojos entonces los hombres se aprovechan de ti y te tratan como una bolsa. Te lo digo yo, mira, mira nada más lo que me pasó con Julia Moreno. Ay, mamá, pero es que tú también casaba con mi papá y enamoraba de Julia Moreno. Ay, mamá, mami, mami, tú le ponías la cornamenta a mi papá con Julia Moreno. Bueno, así la cornamenta, ay, Cordy, Cordy, que tú sabes, mi amor, que la carne es débil, es débil y bueno, ese hombre era así tan bello, ay, era tan pícaro y tenía una labia que levantaba un muerto. Ay, mi amor, muy, yo de verdad que no sé qué le viste a ese señor. Porque el día que yo lo vi en la vendima, mira, me apareció así la gran cosa. Ay, Dios, que Julia sí sabía cómo enamorar a las mujeres, Cordy. Y una mujer enamorada, mi amor, es capaz de hacer lo que sea. Entonces, ¿por qué regresaste si odias tanto a esa familia? Porque ahora somos iguales, Alberto. Porque la princesita, la niñita blanca venía de la cárcel, ¿entiendes? Mientras que yo me había dedicado a escalar en sus sueños, a viajar por el mundo. Había dejado de ser la negrita del barrio para convertirme en una mujer de mundo. la guardada del resentimiento. No, resentimiento no, chico. Lo que yo siento es justo. Yo me dediqué a conseguir dinero fácil para poder pararme frente a ellas y gritarles que yo era igual que ellas. Igual que Altagracia. No se puede vivir con tanto odio, eso es un desperdicio de vida, qué absurdo es todo esto. Tanto daño te hizo Berenice. Lo que me hicieron fue muy feo. Por eso las odio tanto a ti. Y por eso tenían que parármela. Lo que pasa es que yo, yo no sabía cómo enfocar ese odio hasta que un hombre me abrió los ojos. Sí. Ese hombre me explicó que yo podía perfectamente reclamar lo mío y dejar de vivir y dejar de estar para los todos. Simplemente con lo que me correspondía por ser la hija de don Vicente de todos. Por eso vine y por eso estoy aquí. ¿Quién fue ese tipo que te empujó a que vinieras a rescatar lo tuyo? ¿Quién fue? Yo me voy. Me cansé. No pienso seguir con este estúpido juego tuyo. No vas a seguir hasta que a mí me des la gana. Aún no me has contestado. Tú estabas enamorada de Sebastián, ¿verdad? No. No. Y no estaba enamorada del cura. Y ya basta. Esto no tiene sentido. Se acabó. Te dije que esto se acaba cuando yo diga o cuando tú me confieses cómo lo mataste. Lo que ocurra primero. Y te recomiendo que no retes mi paciencia, Altagracia. Yo te dije todo lo que sé. Así que habla tú. Es tu momento. ¡Habla! Mentira, mentira, mentira. Dime cómo lo mataste. Dime, dime cómo te acercaste y cómo lo engañaste. Quiero saberlo todo. Habla ya, la clase o te mato a ti mismo. No, 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 no. Pero realmente no me has dicho el nombre del tipo que te dijo que vinieras a reclamar tu herencia. Ese hombre me hizo entender que tanto odio y resentimiento sino un objetivo en un objetivo. Eso no me interesa para nada. Quiero su nombre. Ese hombre sabe muchas cosas de por aquí. Más de la última tiene que saber. Claro, lo único que no sabe el muy imbécil es donde están los reales. Su nombre. Y todo el mundo cree que él lo sabe, pero él no lo sabe. Te dije que quiero su nombre. Leoncio Arau, el marido de la banda. ¿Qué? Ese tipo está vivo. Ay, muchas gracias señora Juaca. No, hombre, chica, no hay nada. Es más, voy a hablar con Gloria para encargarme de todo y ya vas a ver cómo resolverlo. Yo siempre quise tener una casa. Más que todo por Gloria, tú sabes. Imagínate que yo andaba en el camión con Gloria y ella me decía chiquitita, mami, yo quiero vivir en una casa como la misma muchachita. Yo le decía que sí, que íbamos a tener una casa. Pero la vida me trató y se me puso la cosa cuesta arriba. No, pero a mí me da la niña estudió. Ah, no, eso sí. Yo siempre le decía a Gloria que éramos como un equipo y mientras ella estudiaba yo trabajaba y algún día juntas íbamos a tener esa casa. ¿Qué Leoncio Araujo está vivo? No, 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 que vaya, no puede ser, si aquí todo el mundo en este pueblo piensa que ese hombre está muerto. No, 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 Ricardo sabe que ese hombre está viviendo y culiando aquí en este mundo, tú se lo contaste. Yo no tengo por qué contarle nada a Alberto, es un problema de ellos dos, no mío. Ricardo tiene que saberlo, tú se lo tienes que decir porque ese es su varío, el país de su hija. Tú cállate, tú no tienes que decirle nada, tú me prometiste que no ibas a abrir la boca. hay un juramento que no se ha rompido nunca. No soy una ley. Yo le tomo la palabra, señora Juaca. Ah, pues, ahora se dedica a escuchar las conversaciones detrás de las puertas, no faltaba más. Eso hermoso eso que dijo de vivir en una casa junto a Gloria. ¿Sabe? Y en sus palabras sentí que ustedes sí son una familia, ¿verdad? Una familia que se quiere, que comparte. ¿Eso es adulancia o envidia, Salomón? Pero quizás, quizás envidia porque en el fondo es lo que busca todo ser humano. Amarse por encima de todas las cosas, bajo el mismo techo, como una familia. Por eso, señora Juaca, es que usted cuenta con todo mi apoyo para que ponga orden en esta casa. ¿Qué le parece? No le parece mucha carga para un solo camión. Esto me sigue pareciendo como jalaera de mi carne. ¿Por qué tú no me crees, señora Juaca? Mira, usted tiene todo lo necesario para encargarse de esta casa. Usted es una mujer que no le tiene miedo al trabajo, una mujer honesta, que sabe querer y que quiere proteger a su hija. Pero usted se olvida que la dueña de todo esto sigue siendo Berenice. No, no se me olvida. ¿Usted no cree que Berenice ha sufrido ya demasiado como para darle toda la responsabilidad a esta casa? Berenice, Berenice, ayúdeme a poner orden en este miedo de serpiente. Acepta lo que le propongo. Lo que me está ofreciendo es cuchillo para mi garganta. La verdad es que no me desagrada la idea porque aquí todo el mundo anda como ladrón en autopista. Lo voy a pensar, pero eso sí, tengo que consultárselo primero a mi hija. Y estoy de acuerdo. Justamente por Gloria es que le pido esto, para que ella tenga un hogar, para que se sienta corregida. ¿Y quién mejor que usted y yo para hacerlo? ¿Por qué tanta obsesión? Háblate una vez. Dime cómo mataste al cura, dime. ¿Para qué quieres saberlo? Él está muerto, déjalo de estar en paz. Quiero saberlo, todo. ¿Dónde lo mataste? ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? ¿Qué tienes tú que ver con Sebastián? Mira, háblate una vez, si no quieres que te dispare, ¿qué mismo habla? No hace que me digas qué tienes que ver con Sebastián. Dime, ¿qué te pasa con él? ¡Hasta! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! por lo que yo le pago! ¡Cállate, si no quieres que te dispare! ¡Cállate! ¿No te veo que no? ¿Verdad? ¿Es eso? ¿Por eso estás así? ¿Por eso tanta obsesión? ¡Él era tu hermano! ¡Sí, sí! ¡Sí, Sebastián! ¡Era mi hermano! ¡Era mi hermano! ¿Dónde está mi mamá? No lo sé, hijo, pero tú me tienes que ayudar. Tu madre acaba de gastar un realero comprando un abrigo de piel de chinchilla y me lo van a cargar en mi tarjeta de crédito. Tú me tienes que ayudar para quitarse. Papá, tú tranquilo. Tranquilo, que yo voy a conseguir que ya te ayude. ¿Cómo? Pásico. Cuando ella me tiene que explicar cómo resulta que estaba en una fiestecita con alta gracia la mamá de la cara y la mamá de la madre y la mocha. ¿No te mataste a un muchacho? ¿A un joven sacerdote? ¿A un hombre de Dios? ¿No te mataste a mi hermano? Acábrate con mi sangre y con mi familia. ¿Tú crees que yo tenga razón para... para riarte? ¿Para sentir rencor? ¿Para estar obsesionado? Sebastián. Sebastián lo único que quería era ayudar a la gente. Recuerde el mundo haciendo a Diego. la reina de la uva del año 79 estaba reunida con esas cinco milagros de la noche que mandó a la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mírala. Ahí está. No es así, mamá. ¿Ahí? Mira, mira, mira la cara. Tiene cara de derecho, marco, marco. ¡No me mires así! ¡No me mires así! Debe ser que está por... ¿Cómo es esa? ¿Cómo es esa? Mamá, ¿qué hacías tú esa fulana anoche del 3 de enero, Rimea? Jugando a Gilei no sería. Que no se me acerque, por favor, que no, que no se me acerque. No sea cosa que, que vayamos a exaltar su desequilibradamente. ¡Está poseída! No lo puedo. ¿Tú crees que vamos a estar aquí parados toda la noche? Dinos. ¿Qué hiciste con esa mujer? ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Está como poseída! ¡Hay que llamar a un cura, a un experto! ¡Hay que aplicarle un exorcismo! ¿Por qué me tienes aquí secuestrada? ¿Por qué piensas que yo maté a tu hermano? Sí. Estás secuestrada por eso. Y no, no. No es que yo lo piense. Mataste a Sebastián, yo estoy seguro. Marco, yo no maté a Sebastián, créeme. Y todo esto se tiene que acabar, no es normal. ¿Qué piensas hacer conmigo? Sí. Esto se va a acabar esta noche, amigo. Porque tú no vas a volver a ver la noche del sol. Y tú llegas a mañana. Marco. Eso es lo mejor. Esto no es lo que tú quieres. Tú, tú no puedes tomar la justicia en tu mano. Porque tú sí puedes tomar la muerte en la tuya. ¿Por qué? ¿Ah? Tú asociaste la imagen del hermano. Y manchaste las manos de su sangre. La realidad de su madre murió de lengua y tristeza. Yo no, 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 no sabía, yo no lamento, de verdad lo lamento. A quien único que te lo lamento es su chico. A quien único que lo lamento no haberte matado antes su chico. Pero tú no maneces a la gracia. Eso te lo juro. Tómate esto, ¿sí? ¿Te cago algo con azúcar? ¿Te vas a enfermar? Irmán. Mamá, dime algo. Mírame, por favor. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Qué fue lo que le hicieron? Nada. Aquí la única que ha hecho algo es la homicida de tu madre. Nos amenazó a mí y a tu querido hermano. Papá, ¿qué fue lo que le hicieron para que se pusiera así? Ismael, Ismael, un momentico, no te apresures, ¿sí? Aquí lo único que hicimos fue preguntarle por una fiestecita que fue vuelta gracias a la noche que mataron a la cura. Nada más. Sí, 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 le preguntamos. Y después lo dijo hermana. Nos miró con una mirada folamirante y después se sentó ahí sin hablar, sin respirar, como desconectada de la vida. Pobrecita. Pobrecita mi esposita. Pobrecita. Pobrecita. ¡Ay, ay, ay! Mamá, 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 suelta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se acerquen! Quiero que quede claro una cosa. Tú no me trates como una loca, lo rico porque no estoy jugando. De la noche del 3 de enero. No sé. Quiero que quede bien claro lo que no quiero preguntar. Sí, no lo recuerdo. ¿Tú sabes lo que es? Escuchar a tu madre 34 horas al día en un llanto eterno. Sin poder dormir y comer. Y a veces ni siquiera respirar porque el llanto la ahoga. Llorando, sin consuelo. Entiende que tú no puedes culparme por algo que no hice. Tienes que creerme. ¿Alguna vez te has pintado la escena? Detener a tu madre en los brazos y sentir que en su último aliento lo único que debita es justicia. Justicia. ¿Y dónde estaba la justicia? ¡En ese indulto! Perdonar a una asesina ¡Eso es justicia! Yo también perdí a mi padre, madre. Yo no me pude despedir de mi madre, ¿sabes? Ella no me echó la bendición cuando se fue. Cuando se fue, yo sentí que... que se fue sufriendo porque le mataron a su hijo, ¿sabes? a su hijo bueno. Yo no fui, Marcos. Tienes que creerme. Yo no fui. Tú no mataste. Ibas a pagar. Ibas a pagar. Yo le prometí a mi mamá que tú ibas a pagar. Que así como la vida de ella, la tuya, iba a quedar en mis manos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ayúdenme. Su madre me acaba... me acaba de fracturar el... el brazo. Y vuelves a mencionar la noche que tuve el presidente en la fractura del alma. Pero bueno, mamá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo que qué le pasa? ¿Que está loca? ¿Que es una asesina? ¿Que me golpea? ¿Que me humilla? ¡Te voy a denunciar en la Corte Internacional de la Haya! ¿Tú sabes qué, Chichita? Que yo a ti no te tengo miedo. Tú tienes algo que ver con todo ese acuerdo que te ha pasado. ¿Por qué no se puede hablar de esa noche? ¡Porque esa noche no existe! ¡Esta reunión no se llevó a cabo! ¡Esos son inventos de la camionera igualada! No, no, no. Tú me tienes que decir qué fue lo que pasó esa noche. ¡No! ¡Esta fuiste tú la que mató al puto! ¡No! Yo no tengo nada que ver. De eso no se habla. Yo no quiero hablar nada de eso. Yo no tengo nada que ver con esa mujer. Yo no tengo nada que ver con esa muerte. Gloria, mi amor, ¿sabes que estuve hablando con Salomón y me propuso que me encargara de la casa? ¿Qué piensas tú? Bueno, a mí no es que me mata la idea, ¿no? Pero quería consultarlo contigo primero. ¡Ay, qué emoción, señora Joaquina! ¡Nadie como usted para encargarse de esta casa! ¿Qué pasa, Gloria? Gloria, hija, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? No, no, no hay como practicarlo. ¿Sabes tú que algo mal le da a suerte? Gracias. Gracias. Está lloviendo mucho y alguien le tira una pistola en la nuca. Dios mío, no permita que le pase nada. El padre nuestro que está destruyendo a los hermanos. Llegó la hora de pagar a la gracia. ¡Se fue envuelta atrás! ¡Ese va a ser su destino! ¡Tu hueco llegó a pagar en tierra fría! ¡Se están agorotando las serpientes! No sabes nada, ¿verdad? No. Pero tómese la pastilla, ¿sí? Y sigue lloviendo. Como aquel día en que se les ocurrió hacer esa fulana reunión hace 20 años y ellas tenían una apuesta. ¿Una apuesta, señora? Sí, porque esas muchachas eran terribles. Lo que jamás imaginé que llegaran tan lejos. Pero ellas estaban todas muy jóvenes y tenían la rochelita esa con un obrero. No se podía negar de mi chayo. Era bien teniente. Ay, Julián tenía los ojos verdes. Ay, Dios mío. Ese no fue el que encontraron muerto en la barraca. Ay, eso lo sé, mi hijita. Pero esas tontas muchachas se acostaron a ver cuál se quedaba con él. Bueno, pero... ¿Y a qué viene todo eso, señora Berenice? A que toda aquella apuesta salió mal, salió mal. A ti se te olvidó, pues, mi chuca. Aquella noche mataron al cura. y llovió toda la noche. Como hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se me querías matar? No lo hiciste hace 20 años. ¿Por qué tuviste que esperar hasta ahora? ¿Por qué te dieron ese maldito indulto? Tú no sé cómo te dices el terror. Yo no estoy dispuesto a dejar que tú te quede así. Yo no puedo dejar que tú camines libre por las calles y en una oficina. Yo clamo por tu oficia. Y si no me oyen, la tomo en mis propias manos. Yo no pagué ningún indulto. Y eso no puedo jurar. Tú y tu familia no fueron los mismos que perdieron, Marco. Yo también perdí. Perdí a mi padre. No pude ir a su funeral. No pude verlo antes de morir. Mi mamá, a raíz de todo eso, perdió la razón. Y aún hoy, después de 20 años, yo sigo cargando esa cruz. Es que no te lo das cuenta. A eso es lo que tú llamas caminar libre. Eso es lo que tú tienes que pagar por haber matado a Sebastián. A tu hermano. Yo no maté a nadie. Y de la noche a la mañana mi vida se convirtió en odio, dolor y ira. Y todo por su culpa. ¡Gracias! ¿Qué te ocurrió hacer una maldita fuerza con unas amigas tontas? ¡Yo no lo maté! ¡No lo maté! ¡Escúchame bien! ¡Mírenme a los dos y sabrás que yo no lo hice! ¡Por favor, Marco, reacciona! Toca la chaqueta de alta grasa, chanita. Capaz eso te ayuda a saber dónde está exactamente y cómo la podemos ayudar. Anda, dale, pues. ¡Echá, cargá, 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 cargá. Marco tiene tares en un bar de ali y la va a matar. Hay que tener mucho cuidado con esas víboras porque ellas saben algo pero ellas lo ocultan porque ellas estaban juntas cuando mataron al cura. Entre ellas se esconde la cosa. Para mí es la negrita esa, ojos de culedra. ¿Se refiere a la señora Marina? ¡Qué señora, mijita! ¡Ah! ¡Choca! Esa mujer es es una ambiciosa esa mujer es mala ella solo venía para acá a sacarle los reales con Vicente a pedir y pedir interesada. Bueno, pero cualquiera que sea era su papá, ¿no? De la cerca para afuera, mijita porque esa era una bastarda o es una bastarda y la otra que se arrastraba como una atascadera. ¿Dónde está esa señora Laura? ¿Esta la letra es de mi marido? Claro, a esa no hay che como a la negra porque de todos modos ella era la hija de Buenaventura que tu papá descanse. Ay, pero no se me vaya a poner triste ahora porque sabe que eso no le hace bien. y mi hijo Bartolomé andaba entonces alborotadito con la juaca detrás de él metiéndose por los ojos. Ay, Dios, Dios, Dios. Esa noche no debió existir nunca, nunca. ¿Cuál es tu amor? Escúchame. Yo no maté a Sebastián. Yo solamente lo encontré en el confesionario y no quería ayudar porque todavía estaba conmira. Por favor, créeme. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Ah, no! Yo te murió matándome. ¡Mátate, mi hermano! Tú lo hiciste. Y mi mamá también murió por tu culpa. ¡Cállate! ¡Yo tengo que matarte! 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 Me huele a soledad, amor a lágrimas del corazón a miedo y a sentir dolor sufrir y hacerme daño Me huele a soledad, amor a días grises por llegar anoche sin poder dormir a no saber vivir sin ti jamás te juro que me huele soledad y me enfermo de pensar ¿A dónde se andarás?